Simularon ese policía, que venía una orden de allanamiento. Yo en ese momento estaba acostado con mi hijito de 7 años en la cama. La que vivió más fue mi mujer, que ella fue la que estaba terminando de hacer los aceres de la casa y antes de cerrar la puerta, vio que se estaban metiendo a la casa y le estaban apuntando. Me ataron y me pusieron un trapo en la cabeza. Y de ahí no vi más, pero escuchaba que habían varios. Y ellos andaban con su campera, que decía Policía Federal, y el gorro también, y los handys, rabios. ¿Qué buscaban? ¿Qué te pedían? Un dinero, dinero exagerado que yo nunca lo he tenido y una cantidad que no tengo. No, yo justo estaba colgando la ropa, termino de colgar la ropa, cuando voy a cerrar la puerta con llave me dice, ¡Alto, policía! Y me dice, ¡Tírate al piso! Y yo no me tiré al piso. Y me abrieron, me patearon la puerta, me abrieron y me llevaron y me tiraron ahí al piso y me ataron con un cable. Y yo le pedía que me trajera a mi hijo y no me lo querían traer. Me decían, si usted tiene plata, dice, si tu marido cobró un juicio y hace poco hoy se vendió un auto. No, le digo, no tenemos nada, le digo, si quiere comprueben, le digo, en el teléfono hay un mensaje que yo pedí plata prestada para ir a comprar, para tener para cocinar. Y me decían, no, si los teléfonos no están acá, sí están arriba de la mesa, le dijo. Y yo ya lo había visto que se lo habían metido a los bolsillos. Dice, lo vamos a quedar hasta que lo den la plata, si no ustedes verán. Mi hijo vio todo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Siete años tiene. Él vio todo cuando lo apuntaban con el arma, cuando se ponían medias en las manos. Él vio todo. ¿Cuántos hijos tenés? Uno solo. ¿Cuántos hijos tenés? Gracias.